No voy a seguir, pero el dolor era mucho, así que tuve que salir de cáncer. ¿Ahorita que me hicieron, no hay dolor todavía? Sí, la verdad me duele bastante. Ya mañana, si Dios quiere, vamos a hacer unas placas para ver si eso lo vuelve. ¿Qué es el comércio? ¿Va a llegar al clásico? ¿Cómo lo siento? ¿Es muy prematuro para decirlo? Sí, es muy prematuro porque ahorita está muy inflamado. Ellos quieren hacer una placa mañana para ver qué es lo que hay en realidad. Yo en lo personal voy a hacer todo lo más en el momento posible para poder llegar. ¿Qué es el comércio y ese se van a la convocatoria de hacer? No, tranquilo. Ya he tenido muchos años en esto y yo entiendo lo que el profesor quiere hacer. Obviamente, a eso lo dijo a ustedes, él puede llamar a otros jugadores y no tiene que seguir mejorando en el equipo. ¿Y ese jugador que tiene tanto tiempo? No, no, no hablé con él. Bueno, era eso lo que quería preguntar. ¿No lo llamó? No, no hablé con él. Hay tres jugadores de San Prisa, Venejas, usted y Ariel, que se vinieron justamente para Costa Rica. Bueno, yo en mi caso, sí me gustaría que tal vez, ustedes son periodistas y tienen que también explicarle a la gente del por qué una situación se da cuando un jugador está tomando el ritmo. La situación mía fue simplemente, me llegué a un acuerdo con Vancouver y bueno, yo nunca quise comentar para no poner excusas. Yo desde que llegué dije que tenía que empezar de a poco. Obviamente tenía que empezar con la pretemporada. Venía con todo el campeonato cargado desde la MLS, que empieza de febrero hasta noviembre. Agarré diciembre y enero de vacaciones y empecé acá de una vez, sin ninguna base. Entonces, a veces es bueno también que la gente sepa el por qué un jugador, tomando una decisión, puede cambiar ciertas circunstancias. Yo en eso estoy tranquilo porque me siento bastante bien ahorita. Siempre lo dije, poco a poco voy a ir tomando mi ritmo de juego, mi nivel. Así que bueno, por lo que está sucediendo ahorita estoy contento. ¿Presentías en los llamados o si tal vez esperaba estar? Yo siempre le dije que yo no me creo en despensar en la selección. Si he estado tantísimos años ahí y he estado en dos mundiales, así porque no lo he ganado. Nadie me ha regalado nada, pero vuelvo a recalcar, a veces la gente olvida muy rápido lo que uno hace. Yo escucho que ponen nombres con dos meses que hacen algo en el campeonato nacional y yo digo, ¿qué pasó en la eliminatoria? ¿Qué pasó hace dos años? Nosotros estábamos ahí, pero bueno, es parte. Uno tiene que pasar la página y seguir demostrando. Yo no tengo que demostrarle absolutamente nada a nadie. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahorita lo que me toca es seguir tomando buen ritmo juego y esperar a que eso sea al final. Christian, casualmente hay unas palabras suyas que toca el restaurante de mucha gente. Usted hablaba que la selección también es el exletismo, que también hay mucho recorrido y mucho que se está ganando. El que se pueda ahora, no sé si parece que es algo que tal vez no necesariamente eso a la larga termine contando o cómo lo interpretas. No, yo lo tomo bien positivo todo esto. He hablado con algunos compañeros y obviamente sé la responsabilidad que uno tiene cuando llego a la selección y lo que yo he hecho y bueno, ellos me lo hacen saber. Es un jugador de importancia para ellos. Así que bueno, si ustedes escuchan muy bien lo que el profe Óscar habla, yo creo que él entiende la situación, en este caso mía. Eso es a lo que yo voy. Yo creo que en el fútbol no hay que mezclar todo. En el fútbol hay que hablar las cosas como son, explicar porque un jugador, como dije anteriormente, viene tomando el nuevo juego poco a poco. ¿Por qué están siguiendo la situación? Entonces ustedes son periodistas, es bueno también que hablen estas cosas para que la gente también aprenda un poco.